Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo Y es que tú traes algo que yo me manda cuando te haces dos Dígame cuánto me quieres, cuánto me amas Sola me dan las ganas de verme en la cama Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo Y es que tú traes algo que yo me manda cuando te haces dos Dígame cuánto me quieres, cuánto me amas Sola me dan las ganas de verme en la cama Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo Y es que tú traes algo que yo me manda cuando te haces dos Dígame cuánto me quieres, cuánto me amas Sola me dan las ganas de verme en la cama Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo 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 Tengo a muchas conmigo, ninguna se compara contigo